¿Qué fue lo más osado que hizo Nazalena Vélez en una cama entonces? No, disfraces, muchos, varios, ¿cómo qué? ¿Cuáles? ¿Qué disfraces? Todos. Le hice una gatita, así. Tipo, hice, mirá, esto lo más osado que hice, para un aniversario. No fue con mi marido. Palá, ¿no fue con el marido? ¿Con tu marido, Tony, con ninguno de los anteriores? ¿Con quién fue? Con mi novio. Entonces yo puse... ¿Cómo se llamaba? No te voy a dar el novio. Pero contextualizame, ¿de dónde lo conociste? Bueno, obvio, todos lo conocen. Puse una cosita así, de leche. Sí. ¿No? Es otra cosa que no hago, pero bueno, no importa. Entonces agarré y me vestí toda de gatita, que me había comprado el trajecito, y me puse alrededor de la cama, así. Miau, 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 miau. Y ahí veía el cosito de leche, y yo decía... ¿Esta gatita quiere tomar? ¿Y ese, si hubiésemos estado en el reality show, era el fin de la carrera de la Salona Vélez? Creo que este es el fin de mi carrera. Chicos, no lo conté nunca, lo he hecho.